Muy contento que con el licenciado Alberto Núñez, Secretario del Trabajo aquí en Montemorelos, siempre preocupados por la gente de Montemorelos, trayéndonos capacitaciones, apoyos, y pues muy agradecido con el señor Gobernador por todas estas atenciones que se ha tenido con nosotros, una gran preocupación que tiene por el municipio de Montemorelos, es un gran amigo de Montemorelos, y pues aquí estamos entregando ahorita cientos de apoyos, me estaba comentando el licenciado que ya van arriba de 600, con un monto arriba de los 3 millones de pesos, muy agradecido, licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos repartido 3 millones 200 mil pesos en los programas de capacitación, son programas que, como bien decía el señor Alcalde, el Gobernador se ha preocupado mucho, sobre todo en la zona citrícola, por tratar de darle herramientas al ciudadano para que pueda salir adelante, tanto en autoempleo o que se pueda emplear ya con mejores herramientas y que pueda obtener un mejor salario. También le comentaba al Alcalde que tenemos un programa muy amplio para el próximo año, ya que, y lo tengo que decir, el señor Alcalde siempre está preocupado, siempre está en contacto con nosotros, viendo que podemos tener para poder beneficiar a sus habitantes, y ya tenemos un programa muy amplio de capacitación y también de programas como lo hemos hecho, de ferias de trabajo para tratar de buscar y hacer un esfuerzo por parte del gobierno de apoyar, apoyar la calidad de ciudadanos que tiene y aparte de la calidad de administración municipal que apoya todos estos programas.